¡Qué ojitos! ¿Cómo están? El día de hoy, como pueden ver en el título del video, así es, Zuritas vs. Hoffman. Teo, tú eres parte de los Zuritas. Bueno, pues el video de hoy, tenemos una serie de preguntas para ver qué tanto conocemos a nuestro hermano o hermana. Pues esto va a ser por puntos, vamos a ver qué familia gana. Sin mucha explicación, ustedes le van a ir entendiendo. ¡Tomenzamos! ¿Color favorito? Ok. ¿Tu color favorito es...? Si perdemos, todo va a ser tu culpa. Es un punto por cada respuesta. A ver, yo voy contestando. ¿Tu color favorito es el negro? ¡No! ¿El tío es el rosa? ¡No! ¿Y cuáles son? El mío es el negro. ¿El mío es el negro? Iba a decir negro. ¿Y el tuyo? Azul. Tu color favorito, según yo, es el rosa. No. ¿No? No. ¿Cómo no, güey? Tenías todo tu cuarto pintado de rosa. Morado, pendejo. Ay, se parece. Mucho maldito, güey. ¿El tuyo es el negro? Pues sí. No, yo tengo la misma respuesta. ¡Punta para abajo, hombre! No, no, no. ¿El tuyo es el morado? El morado. Ok. Morado, negro, azul, negro. En este video podemos aprender muchas cosas. Exacto. Vamos a aprender muchas cosas. Aunque ustedes dos tienen el mismo color favorito, pero jamás saldrían juntos. No, jamás. Exacto. Animal favorito. Yo me lo sé, ¿tú te lo sabes? Si no te lo sabes, están muy mal. A ver, ¿vas tú? ¿La jirafa? Sí. ¿Cómo que sí, güey? No, o sea, sí. Tiene que ser el jirafa, pero amamos a los perros. A ver, no, tu animal favorito. Tu animal favorito. Qué buena onda que quieres mucho a Teo. No sé qué decir. Vamos a ver, está bien, tira pa, tira pa, tira pa, tira pa. El camello. El león. ¡Ay! Un morino gigante. Sí. Tú y yo, yo sí sé, el león. El león. Bien, bien. No fue mucho tiempo de mi vida, entonces es válido. Es válido, o sea, ya no lo es. No, ya no. Ok. ¿Cuál es? Ahora, creo que es el pingüino. ¿El pingüino? ¿El pingüino? ¿Qué cambio? Ya sé, qué raro. León pingüino. Es que te voy a decir, el león de chiquito era bien cool, porque era como el rey de la selva, ¿no? Y la melena y todo. A mí me gustaba tener un pelo largo, es muy difícil. Sí, como el rey de la selva. Sí, parecía como un leoncito. Con un león. Pero la verdad es que creo que el pingüino, hueá toda madre, es chistoso. Está siempre vestido de legales. Es leal. Es leal con la mujer. Sí. Y va en chinga en el agua. Camina kilómetros con un huevito para proteger a su hijo. Sí, eso es protector. Que el león lo agarra así y se lo come. Pero mi puntuación del león. Sí, bien. Punto, punto. El tuyo es una jirafa. No, esto. Siéntale. Es que nunca te expresas de tu vida personal con eso. Me voy a ir por panda. Voy a dar una pista. Los tonos del panda lo tiene mi animal. ¡Pingüino! Un racun. Una vaca. Una vaca. Una vaca. Una vaca. Una vaca tiene los colores. Ok, otro. Un intento más. Oso polar. ¿Cuál es el animal favorito? A ver. Hay poquísimos animales. ¿Blancos y negros? Blanco y negro. ¿Blanco y negro? ¿Blanco y negro? ¿Blanco y negro? Ya sé. Librando a Willy. La orca. La orca. La orca. La orca. La orca. Pero tuvimos información porque yo leo. Un punto. Un punto. ¿Ustedes conocieron? Vamos, 2, 1. Comida favorita. La tuya son los tacos. No. No me conoces. La carne. Argentina. Sí. Ah, pero falló. Falló porque no fue la primera, pero me alegra saber. Carne, carne. Punto. La tuya. ¿Los tacos o el sushi? Sushi. A ver, ¿cuál es mi comida favorita? Tacos. Sí, los tacos sí son mi comida favorita. A ver, ¿de qué? ¿Qué les pongo? De pastor o de bistec o de... De bistec. La tuya, verga. Según yo... ¿La verga? No, 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 no. ¿Qué punto? La lasaña. Chica, ¿cuándo te llevo la lasaña? Raviole, 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 raviole. Sí, es la pasta. Esos dos puntos por ofenderla. ¿Cómo vamos? ¿Cuál es tu ciudad o país favorito fuera de México? El tuyo. Andrés. No. Cerca. La tuya. No se soplen. No sé. Nueva York. Sí. Sí. Supe porque estuvo ahí como un mes. Yo era Colombia, por cierto. Yo estoy entre París y Nueva York. ¿Sabes qué? Sé que te encanta Nueva York, pues, porque acabas de regresar. Pero no es tu ciudad favorita. Así que me voy por París. ¿Es Nueva York? Acabas de ir, acabas de ir por primera vez. No, le gana Nueva York. Nueva York. ¿Y tú? ¿Milán? No. ¿Cuál? No, no sé. No. Definitivamente Milán, no. Hawái. No, está cool. Está cool. Ni él sabe. Latino. Voy por París. Por la verdad. Cuatro dos. Cuatro dos. Principal hobby de tu hermano. Ok, yo sí sé. Padre. Correcto. Ándale. Tú, si vas de hobby que así que dijiste padre, yo me voy a ir a kickboxing. 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 Pero yo diría que más tu hobby es viajar. Kickboxing. Llámale box, no kickboxing. No, porque tú siempre dices kickboxing. Cero. En mi vida le he dicho kickboxing. En su whatsapp, yo hago kickboxing. Uy, no. Pues, cuidado. Se va a meter bueno trancado. Sí, sí. Una vez le pego a un primo. A ver, tu hobby está difícil. Pegarle a Teo. Coleccionar empleados. No, no. ¿Hobby? Es que tus perros son como un hobby, wey. Estás todo el tiempo con ellos. No. ¿No? A ver, ¿cuál es tu hobby más importante? Pues ver series, yo creo. ¿Cuál fue la última vez viste? Luis Miguel no. ¿Y mi hobby? Tu hobby es jugar videojuegos. Pues es uno. Ya, no latino, sin punto. Sin punto, sin punto. ¿Cuál es tu principal hobby? Ver anime. No mames, juegas más tiempo videojuegos que ver anime. No. Bueno, ahí se van. Cada excepción que no sabes. ¿Cuál es su parte favorita del cuerpo y la que menos le gusta? Yo no sé qué decir. A Ryan lo que más le gusta es... Está fácil. Sus ojos. No, wey. ¿Qué otra cosa bonita tienes, cabrón? Pues, wey. ¿Tu pelo? ¿Tus nalgas? Tu buen culo. Sí, correspondiste hasta la tercera. Espérate, y lo que menos te gusta... Está fácil también. Y panza. Panza. Pero es bonita. Es una bonita panza. De ti, lo que más te gusta son tus ojos. Sí. ¿Sí? Sí. Lo que menos te gusta... Pues, como tus lonjitas, ¿no? Ah, sí. ¿Eh? A ver si no dice una pendejada este cabrón. Lo que más te gusta de ti es tu pelo. ¿El pelo? Sí. Claro que sí. 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 Por supuesto. Y lo que menos... Es tu pancita flaquita. Pues, ya tengo broncas. ¿Galatinado? ¡Galatinado! Punto, punto. ¿Cuál sería tu parte que menos te gusta? No, lo dijo bien. Lo dijo bien. Lo dijo bien. Mi panza es muy flaca. Necesito puncharla. No te quedes mal. ¿Tu parte favorita? La tengo bien marcada, ¿eh? Ya tenemos el punto, entonces... ¿Tu panza? No. ¿Tus ojos? No. ¿Tus piernas? Sí. ¿La que menos? Tu frente. Muy bien. Cuando comes mucho, tu panza. 5-4. ¿Cuándo y con quién fue su primer beso? Con una amiga de la escuela. No. Ay, sí, pues. Con una mujer. A ver, ¿16 años? No. No, ese fue más... Uy. Ah, ya sé quién. El otro. Este menos. No. ¿Pero qué no, Carlos? ¿Te gustaba? No. ¿Qué madre? Jugando botellita. Tú, pues, compártelo. No tengo idea. Ni siquiera querías ni entrar adivinada. No tengo idea. El primer beso fue con... Anitta. Sí. El mío está muy fácil, tú sí sabes. Yo el tuyo no sé, porque me diste muchos primeros besos. ¿Por qué sabes, pendejo? Es que no me acuerdo el nombre. Era un güey muy moreno. Sí. Latino. Era un psicópata de Dios. Sí, era moreno. Era peo. Peo, moreno, sí es él. Pero sí sé quién es, pero no me acuerdo el nombre. Entonces no hay punto, no hay punto. Sí, entonces... Exacto. Tú, tu primer beso fue con... Luna Bella. No, con Marisol. ¿Cuándo le bajó a tu hermana por primera vez? Uy, la verdad le bajó desde que nació. Como 12, 13 años. O sea, sí gritabas, te gritabas un chingo. Oye, yo estoy mal. Me bajó a los 11. ¿A los 11? Ah, mira, tempranito. Tempranito. No. Yo me voy a ir por un 11 también, eh. Es lo que tenía en mi mente. ¿Es más o es menos? Más. 13. Más. Eres late bloom, como yo. Sí. Late, pero luego a 15. No menos. 14. ¡Catorce! Punto. ¿Cuál era la actividad favorita de cuando estaban chiquitos? Tuya era pintar. O sea, no pintar en cuadro, como en tus cuadernitos. Dibujar. A ver, ¿qué te acuerdas de una actividad que hacía? Claro. ¿Fútbol? Sí. Doble punto. Yo soy muy fácil. Yo soy muy fácil. Tú jugabas videojuegos. Yo jugaba videojuegos todo el día. Sí. ¿Ves? Lo que hacía todo el día, todo el tiempo. Y yo se la pasaba jugando a la maestra. Ay, yo también jugaba con la maestra con ellos. Sí, pero no me sometía. Yo ya estaba en las escuelas y ya no quería hacerlo. Entonces, me decía, ponte hacia el círculo. Lo padre de Josh es que como yo no jugaba con ella, la maestra, se ponía a jugar con peluches. Entonces, tenía sillas así con peluches. Y Josh les enseñaba los peluches. ¿Qué les enseñaba? ¿Qué les enseñaba? Ok. Fue la última de ganar a los copos. ¡Eh! 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 Que de castigo le den un beso de lengua a Teo. ¡No! ¡No! Quiero preguntarle. Que le agarren su escrotito vacío. ¡No! ¡No! Yo quiero saber qué pesitas va a tener. Un besito de lengua con Teo. ¡No! Ve su cara. Mira su escrotito. Yo me la agarro a ver Susana y tocar sus huevos. Yo prefiero atacarme a los huevos. ¡No! ¿Qué te pasa? Primero que me conozca antes de sobarle el esc***. De ahí una leve caricia. No, es así. ¡Ya! ¡No! No, no, no. Eso funciona con pucca, wey. Teo. 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 ¡No! Teo. 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 Hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden suscribirse al canal de cada una de estas personas. Al canal de Pau Zurita, por favor. Hay que saber que no. ¿Tú qué haces Pau? Yo hago mucho de viajes y cosas interesantes en esos lugares. Soba, soba. Cosas croces. Cosas croces. Soba animales. No es cierto. No es cierto. Al canal de Juan Pau Zurita, que por cierto, ahí va a haber otro video también donde pues va a haber algo relacionado con esto. No se los echo a perder. Vaya ni idea. Vamos hermanos contra hermanas. Eso va a estar bueno. Va a estar bueno. Y al canal de la Just Top, que pues se dedica a criticar todo básicamente. Y también recuerden que se pueden suscribir a este canal, darle like a este video y ponerle un favorito para ver las veces que quieran. Cuídense mucho. Denle like a este video si quieren que haya pues más partes, ¿no? Podemos ver las colaboraciones. Zurita Hoffman, Hoffman, Zurita. Exacto. En la que ganaremos nosotros. Exacto. Una revancha. Cuídense mucho. Suscríbanse. Bye. Chau. Chau.